El cultivo del cilantro o culandro. El cilantro es de la familia de las umbelíferas, como la zanahoria, el perejil o el apio, muy parecidos todos en sus hojas, pero con más sabor que el perejil. Sería originario del sur de Europa y más mediterráneo. En la India ya se cultivaba hace más de 5.000 años. Puede alcanzar una altura de entre los 40 y 60 centímetros. Y es una de las plantas aromáticas más utilizadas en todo el mundo, sobre todo las hojas y las semillas. La planta puede llegar a tener un olor algo desagradable. Clima. Prefiere los climas suaves, pues no soporta ni las heladas fuertes ni tampoco los grandes calores. Si no es muy fuerte, prefiere el pleno sol, pero no le impide desarrollarse en la semisombra. La temperatura ideal se sitúa entre los 12 y los 30 grados. A temperaturas inferiores, su desarrollo es algo más lento. Y si son superiores a los 30 o 32 grados, sube rápidamente a flor. Suelo. Aunque no es muy exigente, agradece los suelos fértiles, profundos, permeables y bien drenados. Preparación del terreno. Procuraremos dejar el terreno bien suelto y añadiremos algún fertilizante rico en nitrógeno. Estiércol, si es mejor del año anterior, o humur de lombriz, o guano de murciélago, que son muy ricos en nitrógeno. También podemos añadir en algún riego purín de ortigas. Semillero. El semillero lo realizo al inicio de la primavera, tardando unos 10 o 15 días su nacimiento. Ver cómo hacer semilleros primera parte. Siembra directa. El cilantro no es la planta que mejor aguanta trasplante. Así que, preferiblemente, lo haremos en siembra directa. Sembrando en hileras a unos 15 centímetros entre plantas y a 30-35 centímetros entre filas. Enterrando las semillas entre 1 y 2 centímetros de profundidad. Conviene dejarlas a remojo la noche anterior. En climas de inviernos fríos como el mío, lo mejor es hacer una siembra en primavera cuando empieza a subir la temperatura. Y otra al final del verano. Esto para cosechar en otoño. Durante la germinación, hay que mantener el suelo húmedo. Después, podemos espaciar los riegos. Plantación. Si hemos hecho semillero, haremos el trasplante cuando las plantitas hayan alcanzado los 10 o 12 centímetros. ¡Gracias! 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 El cilantro es más bien una planta de clima seco, pero tolera más la sequía. Al principio, hasta que la planta esté instalada, no debe faltarle la humedad. Así que hay que darle riegos frecuentes, pero sin encharcar. Esto podría producir asfixia radicular y aparición de algunos hongos. Y cuando ya ha alcanzado un cierto desarrollo, espaciaremos los riegos. Una vez a la semana será suficiente. Si se da la circunstancia de alguna ala de calor o similar, podemos utilizar el recurso de la malla de sombrero. ¡Gracias! ¡Gracias! No es de las plantas que tengan muchas plagas y enfermedades. En todo caso, controlaremos la araña roja, la mosca blanca, algún gusano, algún pulgón y la mancha bacteriana. Recolección. En el momento que la planta esté establecida, normalmente a las 4 o 5 semanas de la siembra, y cuando tenga entre 13 y 15 centímetros de altura, ya se puede comenzar a recolectar sus hojas para consumo en fresco. Y hasta que se suban a flor. Iremos recolectando las hojas a medida de nuestras necesidades, como ya hicimos con la rúcula y el perejil. Cortando más o menos un tercio de la planta para no debilitarla. Recolección de semis. Las semillas hay que recolectarlas un poco antes de la total maduración. Habitualmente, al cabo de unos 4 meses, pues se desprenden fácilmente de la planta y caen al suelo. Luego, hay que secarlas. Cocina. Si las dejáramos en la tierra, volverían a nacer de ellas mismas. Cocina. Tiene múltiples aplicaciones. Las hojas se utilizan en fresco para alinear ensaladas, sopas y guisos. Forma parte del famoso plato mexicano del guacamole. Las semillas, molidas en polvo, sirven como aromatizante de bebidas o para acondicionamientos en la cocina. Hasta aquí el tema del cilantro. No dejéis de visitar el canal, que hay muchas cosas interesantes. Espero que os ayude y que lo compartáis con vuestros amigos. Hasta la próxima, amigos.